Un perro se convirtió en héroe, el animal se encontró un bebé abandonado en Barranquilla. Este es Apolo, el canino fue quien llevó a su dueña al lugar donde se encontraba el bebé recién nacido. Nayib Elosano vive hace 13 años en Villa Carolina y salió de su apartamento a pasear a su perro llamado Apolo como todas las tardes. Yo metí a Apolo para que orinara aquí, cuando yo lo metí a Apolo se echó hacia atrás, pegó como un salto y se echó hacia atrás. Yo no sé, raro, nunca había actuado así. Bruscamente a tal punto de que casi tumba a su dueña, la mujer no se hubiera percatado de la presencia de un bebé abandonado. Su mascota la alertó de que el recién nacido se encontraba debajo de una banca del parque. Mi perro pegó un salto y casi me hace caer. Yo me... Recién nacido, abandonado debajo de una banca. Como habían unas cuantas personas por ahí se acercaron y me decían que no, que es un héroe bebé. Y yo decía... Pasado domingo, el mismo día que Nayibe, quien le salvó la vida, cumplía sus 53 años. En estos momentos el menor se encuentra en el Hospital Niño Jesús, el mismo centro asistencial en donde había nacido horas antes. El menor se encuentra en buen estado de salud y recibiendo atención por parte de profesional médico. Mi perro pegó un salto y encontró al bebé, residente en Villa Carolina. El protagonista de este cuento con final feliz fue Apolo, una mascota que reside con sus dueños en el barrio Villa Carolina, al norte de Barranquilla, que con su olfato condujo a Nayibe Lozano a encontrar a un bebé recién nacido debajo de una banca de un parque de la zona, en la noche de este lunes 28 de noviembre. Gracias por su visita y su tiempo. No olvides seguirnos en The Todito News.